Previene enfermedades infecciosas y crónicas en la guagua. Es natural, además fomenta que se sientan seguros y queridos desde el primer minuto de su vida. Son las maravillas de la lactancia materna y precisamente en la maternidad del Hospital Regional de Coviapó se dio la bienvenida a la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Atacama, cuyo propósito es difundir los beneficios de este método de alimentación saludable e irreemplazable. Es la única lactancia que puede ser la que le dé al niño que recién nació y que recién va a seguir en la vida junto a su mamá la mayor cantidad o la cantidad precisa y necesaria de nutrientes y de calidad y de calorías. A la madre le ayuda a reducir de peso al tener lactancia exclusiva, sobre todo en los primeros seis meses, ya, y que nosotros sabemos que durante el embarazo subimos a veces un poquito más de lo que debiéramos haber subido. Ayuda a la reducción de peso, también ayuda a prevenir los cánceres de mama, cánceres de ovario. Todos los años, la primera semana de agosto, se desarrolla a nivel global esta importante iniciativa. Es así como Ninfa Muñoz Cortés, Seremi Subrugante de Salud, resaltó la importancia de difundir esta campaña. Nosotros acá en la región, ¿cierto? Somos una región que estamos muy bajo en relación a lo que nos dice la organización y nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, donde dice que tenemos que tener lactancia materna exclusiva. Lo ideal, según los expertos, es intentar amamantar de manera complementaria hasta los dos años. El Ministerio de Salud está trabajando por concretar iniciativas como Hospitales Amigos de la Mujer y el Niño en los 10 pasos de la lactancia materna, para promover esta sana práctica clave para el desarrollo sostenible.